Hay un comediante famoso del siglo XIX, se llamaba Garrick, es un inglés. Los historiadores dicen que era realmente excelente, pero también cuentan los historiadores que un día Garrick fue a visitar a un médico. Le contó que se sentía mal, que se sentía triste, que se sentía angustiado, que no tenía ganas de vivir. Este hombre, el doctor, no sabía quién estaba enfrente de él. El doctor le preguntó si tenía problemas familiares, Garrick le dijo que no. El doctor le preguntó si tenía problemas económicos, le dijo que no. El doctor le preguntó si sentía que su familia le amaba, él dijo tengo una familia muy hermosa. Entonces el doctor le dijo, mira, ¿por qué no viajas un tiempo? Y él le dijo, mira, tengo mucho dinero y viajo por el mundo entero. El médico le hizo varias propuestas, a todas este hombre reaccionaba con que ya lo había probado. Entonces, en un momento determinado, el doctor le dice, tengo la solución, lo que usted necesita es reírse. Reírse es lo que necesita, alegría es lo que necesita. Cerca de aquí, le dijo el doctor, hay un comediante famoso que todo el que entra allí tiene que terminar riéndose. Yo le recomiendo que vaya a ver a Garrick. El paciente levantó su rostro, miró al médico y le dijo, yo soy Garrick. Algunas veces, querido, ni el dinero, ni siquiera la familia, ni el viaje, ni nada en el mundo te da alegría. Dice el Salmo 4, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El salmista dice, la alegría que trae haber conocido y tener a Jesús en el corazón va por encima de todo lo que sea material y hasta humano aquí en la tierra. Si me escuchas hoy y estás un poco triste, pidámosle al Todopoderoso que ocurra lo que ocurrió con el salmista, que podamos decir, tú puedes dar alegría a mi corazón. Si se la pides, si se la pido, estoy seguro que te la dará.